Muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos desde la ciudad de Ankara, capital de la República de Turquía, a propósito de las actividades del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Hay que destacar ese momento que se vivió cuando el jefe de Estado venezolano sale del mausoleo del padre de la patria Mustafa Kemal Atatur. Es recibido por un grupo de habitantes de acá, de la ciudad de Ankara, quienes aprovecharon para saludarlo, para reconocer justamente lo que ha hecho estando al frente de la República Bolivariana de Venezuela, para tomarse algunas fotografías con el jefe de Estado venezolano y para mostrar esa amistad profunda, esa solidaridad que existe entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Ven ustedes a través de las imágenes que compartimos lo que fue ese momento agradable, ese momento en el que además el presidente Nicolás Maduro conversó con los habitantes de acá, de esta ciudad, de la capital de la República de Turquía, y que habla precisamente de esos lazos de hermandad entre ambas naciones que se han consolidado a lo largo de estos años, y es el reconocimiento también al jefe de Estado venezolano. Eso ocurrió en el mausoleo del Padre de la Patria en horas de la mañana, pero posteriormente el jefe de Estado venezolano se dirigió a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, acá en la nación euroasiática, justamente en la ciudad de Ankara, donde tuvo la oportunidad de compartir primeramente con becarios, con estudiantes venezolanos que cursan sus estudios acá en la ciudad de Ankara, y que también en esta universidad, hay que recordar, de esta ciudad, en el 2018 el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro recibe el título honorífico, Amistad Eterna con Turquía. Esta conversación sirvió para analizar lo que han sido estos intercambios en materia cultural entre ambas naciones en materia educativa, tan necesarios en estos momentos, estudiantes venezolanos acá en la nación euroasiática, pero también estudiantes turcos en nuestro país, en Venezuela, en esa etapa de formación, capacitación, que forma parte de las alianzas importantes bilaterales que han suscrito ambos gobiernos. Posteriormente sostuvo un importante también encuentro más en el ámbito cultural con productores, directores y también actores de Voxda Fil, una reconocida productora cinematográfica acá en la nación euroasiática, y es que recordemos que el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha reiterado en distintas oportunidades, pues, que le fascinan las series turcas, una de ellas Resurrección Ertugrul, así como también Osman, Osman I, que forma parte de unos seriados que han sido exitosos en todo el mundo. Recordemos que Turquía es una potencia mundial de telenovelas, pero también la segunda exportadora de ficción televisiva por debajo de Estados Unidos, y se calcula que cerca de 150 series turcas han sido distribuidas en 146 países del mundo, y más de 600 millones de espectadores. El jefe de Estado venezolano en el 2018, recordemos, que también recorrió los estudios de Ertugrul, tuvo la oportunidad de compartir con los actores, y en esta oportunidad un reencuentro también para mostrar su admiración por cada uno de estos actores turcos, el trabajo que vienen realizando, pero también para conocer la historia de dónde venimos, y sobre todo estas series que cuentan un poco cómo fue la fundación del Imperio Otomano, y que en el 2018 el presidente constitucional Nicolás Maduro habría la posibilidad de avanzar en una importante coproducción cinematográfica entre Venezuela y Turquía. Ha sido pues una agenda de actividades bastante intensa como parte de su visita oficial a esta nación euroasiática, y también nosotros estaremos llevándole cada detalle de lo que ocurra desde la ciudad de Ankara. Con ello voy a retornar el contacto. Adelante.